Bostezo tras bostezo, los colombianos celebraron el Día de la Pereza. Desde 1985, miles de personas se unen al festejo como una forma de combatir el estrés en el poblado de Itagüí, conocido por su parque obrero y su agitada actividad comercial. Estamos celebrando el Día Mundial de la Pereza. Si uno trabaja todo el año, entonces justifica un día ser pereza. El objetivo es llamar la atención sobre la importancia que tienen el ocio y el tiempo libre para una comunidad, además de reivindicar el derecho al descanso. Para hoy hay que hacer de todo, no solo locha y pereza, también tenemos arte, tenemos música, tenemos concierto en vivo, tenemos conversatorios, competencia de billar, de crucigramas y sobre todo estamos construyendo la constitución lúdica del ocio, donde todos estamos aportando en crear una nación del ocio y de la pereza bien sabrosa y bien buena. Según un informe del año pasado, la Organización Internacional del Trabajo consideró el estrés como un problema global que afecta a todas las profesiones y los trabajadores, tanto de los países en desarrollo como desarrollados.